FRAGMENTOS DE LA NOCHE San Antonio, una ciudad de Texas, es probablemente la ciudad más embrujada, ya que suceden muchos sucesos extraños a lo largo de su paranormal historia. Una de las leyendas menos conocidas, pero igual de espeluznante, es la del Puente del Diablo. Este puente viene directamente del Viejo Oeste, y ha dado pruebas de que algo aterrador sucedió muchos años atrás. Los puentes en sí esconden increíbles historias sobre sus orígenes. Bienvenidos a FRAGMENTOS DE LA NOCHE Se dice que después del anochecer, la oscuridad que rodea al puente es tan densa que si enciendes una luz, no penetrará más allá de unos pocos metros. Por lo tanto, ten cuidado si realmente decides atravesar el puente por la noche. El Puente del Diablo se encuentra cerca de la Iglesia de San Juan, en el Bloque 2400, de Ashley Road, San Antonio, Texas, 78214. Se cree que el verdadero mal que acecha este puente aparece por la noche. Incluso se puede percibir un aroma a azufre o a huevos podridos, que generalmente es una señal de que algo demoníaco está alrededor esperando. También se dice que si te atreves a subir al pie del puente o tirar una piedra, nunca la escucharás aterrizar. Es casi como si alguien o algo atrapara la roca o simplemente la roca desapareciera por completo. Las personas que han visitado el puente al anochecer han reunido con éxito misteriosos fenómenos de voz electrónica, justo antes de sentirse abrumados por una presencia verdaderamente siniestra que atormenta el puente. A lo largo de la historia, los puentes han representado logros tanto técnicos como metafóricos, pero a veces estas estructuras simbólicas adquieren una reputación más negativa. En algunas de las leyendas más comunes, estas estructuras están asociadas con historias demoníacas y están etiquetadas como puente del diablo. La mayoría son de la época medieval, construidos entre mil y mil seiscientos después de Cristo. Una historia de origen, de cómo estos puentes recibieron su nombre, surgió de la creencia de que la creación de los mismos estaba más allá de las capacidades del hombre y solo podría haber sido construida por el mismo diablo, o de la misma manera que algunos teorizan que los extraterrestres construyeron las pirámides. Hay tantos puentes del diablo en todo el mundo que deben clasificarse como un fenómeno. Si bien la historia detrás de cada puente individual puede variar, todos comparten ese tema crucial y común, que de alguna manera el diablo estuvo involucrado en su creación. Una de las más recientes historias que explican el origen del puente relata que la creación del mismo fue un triunfo sobre el diablo. En la historia, el constructor de dicho puente enfrenta desafíos extremos durante el proceso de construcción, que las manos del diablo empeoraron por cada obstáculo que el constructor saltaba. El diablo estaba allí para lanzar otro en su camino. Al final, si el constructor lograba sobrevivir y vencer al diablo en el proceso de completar su puente, la gente del pueblo lo recibiría como a un héroe. Otra versión contada sobre el puente del diablo es el trato con el mismo. El diablo hace un pacto con un hombre, que necesita un puente desesperadamente. A cambio de su ayuda, el diablo tomará el alma del primer individuo, que cruzase la estructura. Entonces, el hombre siendo más astuto, engaña al maligno, atrayendo a un perro sobre el puente, salvando las almas de todas las personas de la aldea. Esta es solo otra razón por la cual los perros se consideran el mejor amigo del hombre. Uno de los puentes del diablo más famosos del mundo es el Puente de Piedra, en Ratisbona, Alemania. La leyenda es increíble. La historia involucra una carrera entre dos conductores. El mentor contra su aprendiz. El mentor estaba construyendo una catedral, mientras su protegido estaba construyendo un puente. Los dos hicieron una apuesta, que consistía en probar quién podía terminar su estructura primero. Ansioso por vencer a su mentor, el aprendiz hizo un trato con el diablo. En este pacto, el diablo recibiría las primeras tres almas para cruzar el puente. Con su ayuda, el aprendiz ganó la apuesta, pero lleno de pesar, el joven se plantó en el puente, negándose a dejar que cualquiera cruzara. Más tarde, fue visitado por su mentor, que estaba preocupado por su comportamiento. El chico se desplomó al suelo en llanto, y confesó el trato que había hecho. Entonces idearon un plan, y el mentor envió un gallo, una gallina y un perro a través del puente. El diablo estaba tan furioso por ser engañado por el astuto hombre, e intentó destruir el puente, pero era demasiado fuerte para derribarlo. Sin embargo, el golpe dejó una protuberancia en medio del puente, que todavía está allí hasta el día de hoy. Cada puente alrededor del mundo, que ha recibido el apodo del puente del diablo, tiene una parábola fantástica detrás de su creación. La mayoría de estos puentes eran maravillas tecnológicas, con una increíble historia. El puente del diablo, en East Ashley Rock, en San Antonio, puede no ser una maravilla moderna, pero está envuelto en misterio. El puente atraviesa un barranco, que es tan profundo que si le arrojas una piedra, nunca la oirás caer. Se dice que el puente no solo ha sido visitado por el diablo, sino que también es perseguido por otras fuerzas sobrenaturales. Según una fuente, a principios de la década de 1970, un adolescente solía explorar el área alrededor del puente. Un día encontró piezas de cerámica y clavos cuadrados. Luego le mostró los artículos a su sacerdote en la iglesia de San Juan. El sacerdote le informó que los nativos americanos solían vivir cerca del río y que viajarían a esa parte específicamente para recuperar agua. El sacerdote le advirtió que tuviera cuidado, porque en el pasado, él mismo había visto fantasmas caminando por los alrededores del área donde acampaban los nativos americanos. Un hombre afirma que la historia detrás del puente del diablo, en Ashley Rock, se remonta a la Inquisición española, pues relató que un pastor vio cómo todos sus feligreses fueron asesinados en la Inquisición. Se culpó a sí mismo y se colgó de un árbol cerca del puente. Algunos informaron haber escuchado el sonido de una cuerda crujiendo en los árboles cercanos. Y el crujido en realidad suena como un nudo oscilante. Un cazador de fantasmas llamado Joe salió al puente una noche. Hace unos años, supuestamente grabó un audio en el que se puede escuchar una voz diciendo «Estoy aquí». También capturó otra grabación de una voz diferente. Joe le había preguntado a este espíritu «¿Quién eres?». La voz respondió Melvin. Joe no pudo encontrar ningún registro de un Melvin, pero cree que el hombre pudo haber fallecido en el área hace muchos años antes de que se crearan los registros oficiales. Quizás Melvin fue el pastor que se ahorcó, siendo un gran misterio estas grandes construcciones, que hasta el día de hoy se sigue contando cómo entierran los cuerpos con vida de las personas para realizar estas edificaciones. Esto, sin duda, es un gran misterio. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando de una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños. Gracias. Gracias. Gracias.